¡Ese es el caballo sin cabeza! ¡Ese sí que se explica solo! Razón número 8 por la que nos encanta Pato Aventuras ¡Los patoduelos! ¡Malditos heróis grumetes de agua dulce! ¡Es el Capitán Vicaria, el azote del río Esticia! ¡Es real! ¡Es realmente real! ¿Qué puede ser peor que esto? ¡Por todas las plumas de mi cuerpo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nos ha podido! ¡Podemos con ellos! ¡Nosotros somos cuatro y ellos tres! ¡Se han juntado! ¿Cómo es posible que Tío Gilito y el Fantasma terminen siempre teniendo un patoduelo? Pato Aventuras, en Disney Channel ¡Hei! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Más, hasta la próxima! ¡Ey! ¡Que lo es posible que Tío Gilito y el Fantasma